Y yo agarré y hizo una historia diciendo lunes, de que feliz lunes y es martes. Que cuando los días de fiesta caen lunes, es un lío. Pero nada, estamos aquí. Hay algo, echa pa'ca. Preordené dos PlayStation 5 para dos suscriptores de los canales de YouTube de Alofoke. Alofoke Radio Show, Alofoke TV Show y este Alofoke Network. Esta vaina, man. Ah, sí, hay que apagar eso. Entonces eso es fácil. Como usted es fiel a esta plataforma, usted estará participando. Hay una aplicación en donde uno pone los Instagram de todo el mundo. Y ahí viene, pa, 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 y escoge uno. Lo voy a comenzar a escoger de los comentarios. Deja tu Instagram. También deja tu número de WhatsApp para comunicarnos con ustedes. Pero pedimos dos PlayStation 5 para dos ganadores de nuestra plataforma. Porque nosotros somos así. Nosotros somos gente que queremos mucho a nuestros seguidores, a la gente que nos apoya. Y ninguna otra plataforma devuelve el cariño que ustedes nos brindan a nosotros. El jueves que sale. ¿Eh? El jueves sale el lanzamiento oficial. Sí, el lanzamiento oficial es el jueves, pero el meneo es, para que esto esté claro, de que hay pocas unidades, porque lo del coronavirus hizo que el PS5, el PlayStation, hizo que lo del PlayStation se atrasara la producción. Y hay pocas unidades, lo que son trote, trote, trote. Y tú vas a ver, hermano, lo caro que lo van a querer vender gente, pre-vendiendo el, 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 ya tú sabes. Que la consola tiene, no son como los, los, los teléfonos. Son muchos, es mucho tiempo que le dan a una consola. Ajá. Muchos años de, de, de vida. Entonces, cuando viene y sale la otra, ya tú estás cansado de, 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 de jugar con la otra, de los juegos que trae. Todo eso, y también eso hace que, que en este mundo tan rápido, que sale un teléfono ahora, tú mañana quieres el otro, tú también quieras ese PlayStation, va a tener muchas dudas. Para poner una forma, de que tú poder usar, de que, la, la, la interfase del PS5, de que en el PS4, eso va a ser un bobo. Eso va a ser un bobo, no me gusta, yo quiero sentir la estética del, del PlayStation 5. Si andate ahí. Es que me imagino que es que. Y así va a ser. Me imagino que, eso, 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 esa consola tan hecha con procesador, igual que una computadora, memoria RAM, disco duro, me entiendes, eso trae, eso trae todo eso, entonces no creo, que, que el PlayStation 4 pueda mover, eh, 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 de que lo mismo así que el PlayStation 5. Pues esto trae 8K. O sea, el PlayStation 5 trae ya una salida 8K. Que está en Plaza Lama, que está en Plaza Lama, en estos días. Eh... Y en Plaza Lama hay una tecnología nueva de televisores. ¿Lo cual es? Yo no sé, me explicaron, pero no retuve la información, como que el negro, como que el, el negro en la televisión hicieron algo con el, con el color negro. Y eso hace que se vea, señor Que lo que hace es Ah, bueno, Marciano lo está explicando Lo mismo que hizo el iPhone 12 Marciano lo está explicando Lo que hace es Que te apaga los píxeles O sea, cuando tú vas a ver algo negro Tú estás viendo realmente Píxeles apagados Entonces eso hace que tú veas Los negros más reales Hermano, míreme Y un PlayStation 5 Un televisor de eso Eso va a ser Eso sí, que hay que tener mucho cuadro Eso va a ser un cuidero No, no, son carísimas Yo vi un televisor de eso En 800 mil pesos Sí Y son finitas Y parece un cuadro Pero una locura Yo vi un anuncio Yo quiero ver esa televisión El PS5, un televisor de eso No lo voy a comprar Para mí, realmente Sino que yo quiero a alguien Que tenga el acceso a eso Decir, mira esto Para ayudarme a eso El PlayStation 5 Con esa tecnología Que de paso Mucha gente me escribió Espero que le hayan pasado bien El fin de semana largo Di que Rochi habló un OnlyFans Que hable de eso Rochi es un artista Que Toda la plataforma digital Él la está exprimiendo Y le está explorando Y está sacándole dinero Él no deja una brecha El tipo El tipo es un verdugo Para mí Rochi tiene un datacentro Por ahí Y ya Un concénteno No lo dudo Porque el tipo Tiene un equipo de trabajo Bien duro Bien letal Con Guido pegado Su primer dembow Para que tú veas De una vez pegado Tiene un artista Nueva Que viene por ahí Que también Me imagino Que se va a pegar Porque reitero Él tiene la facilidad De muchas cosas Porque tiene una plataforma Entonces Mira a ver Quien diablo está Él Creo que es líder Déjame ver Este Estamos grabando Este Siente ahí El líder El líder Quede paso Mirenlo ahí Ahora con sus cinco preguntas Bueno El saludo tiene El de peluña Deja tu horario El de peluña ¿Por qué tú no pones Las preguntas? Por un horario ¿Qué hoy? ¿Qué hoy? Hoy es lunes No, no, no Hoy es martes ¿Hoy es lunes? No, mi guión Tapa el martes La pregunta Porque los lunes Ahora hay diez fiestas Tú grabas los diez Primera vez Porque tú no estabas Aquí tú grabas los diez fiestas No, no grabé ¿Qué tú no lo mandabas a mí? Tú no lo mandabas a mí A ser feliz Entonces estoy haciendo feliz Es verdad Yo soy testigo de eso Sí, pero que no se agarre Fue feliz Espérate, pero que no se agarre Que él siempre los diez fiestas Él dice que yo grababa su vaina El fin de semana Él fue feliz Yo cambié mi verá Por primera vez en su vida Él fue feliz Él fue testigo Sí, pero no se ve nada de eso Entonces la idea es que te estoy montando ¿Tú quieres que yo publique esto? La idea es que te estoy montando ¿Tú entiendes? Sí Ya, dime Yo estoy de acuerdo con tu contenido Pero el meneo es Que no choqué con él de peluñe Con tu grabación a las cuatro de la tarde Que yo no hago de peluñe a los martes Tú no vas a tener razón Tú vas a hacer lo que tú quieras Y no tienes razón Hoy es martes Hoy es martes No, lo que pasa es que yo no tengo de peluñe El lunes y miércoles Gracias a Dios Ahora hubo diez fiestas Como tú estás acostumbrado A tu loquera De que no, no, no Vamos a hacer la vena hoy Que esto y los otros ¿Qué diez fiestas el diablo? Yo estaba aquí ayer Y me llamó Pero ¿qué? Yo estoy aquí No hay trabajo Eso es la primera vez que lo hace Por fin Y nos pasamos el fin de semana Pero me jodió mi guión Yo tengo mi guión Para hoy Ya Santiago Oye, editor Si hablamos ahora Espérate Entonces Rochi A diferencia de la Rochi No vive diciendo Que él es muy multimillonario No vive aquerociando Al que coge Al que puede tener algo financiado Hace un apartamento Ya sea un carro Porque para Lápiz Tener algo financiado Es un pecado Porque para Lápiz Todo hay que comprar los cash No entiendo Ese sistema De financiación De él De finanzas Esa mierda No la conozco Ese estilo de vida No, no, no Ese formato Esa educación financiera Yo no entiendo De que todo hay que comprarlo Como el cacarazo Hay que averiguar eso Porque todo lo que tú tienes Tiene que estar sustentado De un origen Yo compré ese micrófono ¿De dónde vino ese micrófono A los cuartos? ¿Entendiste Lidl? ¿Verdad? Ok, eso es tritorio Entonces Resulta De que Lápiz puede tener Su OnlyFans A mí no importa ¿Qué me importa a mí? Ahora, lo que yo siempre He cuestionado es Millonario Soy súper rico ¿Qué tica lo otro? Y estamos enguñando Y aquerociando A los seguidores Para que se inscriban En los OnlyFans Y que no quiero Hacerle aquí Va, va, Instagram Que lo ha soltado Instagram al final Al final No ha soltado Instagram Y sigue asagrando En Instagram Y jociando En su OnlyFans Que está bien Porque Para eso es la fama Para tú Agarra Y Y Y poder Canalizar negocios Ropa Ya sea Una bebida alcohólica Una bebida energizante Mira Fittizen Que vendía una Una compañía de agua De una agua Vitaminada Eso no está mal Eso está bien Es cuando tú Hablas tanta mierda Yo apoyo El Instagram De Rochi Y Lápiz Que se abrigue Y se cuide Que todos los días Le ha dado para mí Ahora Habla de mí en Instagram Diario No estoy en ti Lápiz No estoy en ti Hablando de él Él me tiene un fotazo Ahora temprano Sí Todos los días Y tú lo cogiste No, yo estoy aquí Tranquilo ¿Y qué tú estás haciendo? No, porque todo el fotazo Backstage Ok Él le conviene con detalles También a su negocio No, no Ya no líder Y él es alta Loco Porque te soy sincero Entre nosotros Yo no me meto en un negocio De nadie No me gusta El día que se metan En mi negocio Ni yo lesiona El negocio De nadie Pero él Él ha Contrapirador Mira Yo te voy a decir algo Y te lo voy a decir Sinceridad Perdóname Tú eres mi amigo Un hermano Y siempre te he dicho La verdad en tu cara Y esto No era ambonismo Ni nada por el estilo Pero Lápiz Está vivo por ti Cuando tú No le haces De caso a Lápiz Nadie escucha a Lápiz Lápiz sacó una canción De estos días Hice una controversia En realidad Comenzó a tirar A todo el mundo A ver quién pescaba Y este Se mantuvo De cuánime No, no Porque esto Yo lo estoy diciendo Porque tengo que ser justo Me han hablado Como yo hablé Del olifán de Lápiz Escúchame Ok Como yo hablé Del olifán de Lápiz Tengo que hablar Del olifán de Roche Sí Pero lo que te voy a decir Es lo siguiente Para que tú entiendas Lápiz Nosotros no estamos en ti Tú eres un artista Ya desfasado Antes ya tú Dejabas dos reviews Ya tú ni eso Dejas Nosotros lo que te estamos Ayudando hablando de eso Invierte en tu música Lápiz Que tú eres artista Invierte en tu carrera Que tú eres artista Y deje estar subiendo videos Dice que vendiste 300 mil de Roche Que hablando de lo que Tomando el tema Él ha contrapirado Contra Contra esta plataforma Habló pilas de mierda Y tú sabes los videos Que a mí me mandan De 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 Lápiz De esas tiendas abatidas Dígalo Dígalo Que eso es fácil Eso es fácil Agarrar Y poner un timelapse Fuera de tus tiendas 24 horas Una cámara Y hace una Como por hora así Para ver cuánta gente Entra Las tiendas Tú ya no venden Brother Tú no vendes ropa En tiendas Online Olvídate de eso O esto es tritorio Yo no tengo acceso A tu finanza En línea Yo no tengo acceso Pero tus tiendas Brother Las tiendas físicas No va nadie Hay una doquina En mi casa Y no va nadie No va nadie No va nadie Esas tiendas Loco No vendes En tiendas Si tú me dices A mí que van 100 clientes Diario A comprar una pieza Está hablando mentira Porque es un libutón Vende eso Tú Tú Tienes Tú eres un tipo Que si hubiera alguien Al lado tuyo Que tú le importara De verdad Te llevara a un psicólogo Un psiquiatra Para que te tratara El cerebro A ti Loco Te tratara Porque tu habladuría Tú te la crees Tú mismo Así Tu auto habladuría Eso es melógano Melógano ¿Cómo es? Melómano ¿Eh? Metómano Metómano Busca Busca la palabra esa Ahí Eso fue lo que dijo O sea un mitómano Una persona que Él mismo se cree A unidad Voy a hablar con Doctor Aiche El jueves Vamos a tratar Ese tema De este loco Vamos a darle Una consulta Al loco Gratis Gratis Con la doctora Porque él se cree Su propia mentira Mano Oye Tú puedes tener Mano 600 mil villas 600 mil apartamentos Pero vivir cómodo Andar en un buen vehículo Que tú te sientas bien Realizado De algo que te guste A ti Aunque sea fia O sea no tiene precio Porque entonces Para qué acumular Tantos bienes Para al final Morirte Y dejarle eso A una familia Que a lo mejor Se va a comenzar A matar después Por lo que tú Te mataste 600 mil Hora de tu vida O sea Cayó un avión De esos Donde tú vienes De donde lo quieras Y te fuiste a pique Y ya La mujer tuya Se busca otro Y goza la cama tuya Abre la neve Y se debe ese vaso Ese vaso jugo Que era tuyo Ese vaso Y además El entorno tuyo Tuviera bacano Y tu entorno No está bacano O sea Hay 100 mil factores Que uno puede ver De que uno sabe De que tú estás mintiendo Y tú estás hablando Mierda No te da mujeres bacanas Tampoco Una mujer bacana Del medio Dura O sea Una chamaquita Porque tú eres un tipo Que te ve feo Chicle Esa barba Quítate La que parece un mamá Y de todo Y tú estás todo choncho Tú no te ves nadie En los sitios bacanos Ni los restaurantes bacanos Comiendo ni nada Tú vives en un mundo En un submundo Dije que tú eres el rey Tú eres el rey mamá En tu mundo ¿Entendiste? Para que tú estés claro Y tu dolor Es que te pasó el rolo Como 600 gente Te pasa el rolo Por el lado ¡Fum! Artísticamente Puedes tener 100 negocios Pero tu dolor Es que artísticamente A ti te pasa el rolo Hasta al hambrito Te pasó el rolo El que pone a bailar El muñequito En el conde Da golpe de barriga Ese te pasó el rolo Tú dijiste verdad En la despedida De Coralvisión Y que tú investiste Dos millones de dólares En el programa ¿Cuántos años? Yo en los nueve años Sí, si tú calculas ¿Qué pasa que ha hablado Uno? ¿Cómo es? Si tú calculas pasaje Yo nunca llegué a este país Con menos de cinco mil dólares De ayuda Compra de medicina La logística La patata Ese programa Tiene facturando Cuatro años y menos En los primeros dos años Domingo El Pachay Yo lo mantuve Después Los dos años más Y el mismo domingo El muñequito Tuvo fe Los primeros cinco años Fue una pelita ¿Y por qué vayan Que tú no te reservas? No, porque yo soy un tipo 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 Malo, ingrato Malagradecido Yo soy un tipo auténtico Yo digo las cosas como son Es un pueblo malo Gente ingrata Hay gente que apuesta ¿El pueblo entero O una parte? No, una parte Porque tú no puedes generalizar Siempre se habla del pueblo Siempre se habla del pueblo Bueno, el pueblo Son malos, ingratos Es que se ponen así Malos El dominicano es malo No son todos Eso era para que hicieran Un piquete allá afuera De con la admisión Y tú vienes esperándome allá afuera Pero la gente no le importa ¿Qué es lo que me va a ayudar? Nadie va a aparecer Ninguno, ni nadie Que coopere Ni que se trasplante de hígado De riñón Ni llamada ¿Es verdad? Eh, mamá Me la voy a jugar aquí Me la voy a jugar No hay un productor De color visión De los presentadores Que me haya llamado Uno solo no hay Ah, es otra madre ¿Están dejados? ¿Están dejados solos? No, porque eso es normal Yo estoy acostumbrado a eso Porque es el éxito Se supone que hay un cariño ¿Verdad? Que es un afecto a la vaina No, Iván Ruiz Una maria cel Una llana que yo amo Sí, sí, sí Un mensajito Aunque sea para saber Sí, un mensajito Para echar cuenta con nosotros Porque tú viste Que yo no tengo confianza contigo Y yo el número Solo quise a los foques Y te pregunté Y te di ánimo ¿Es verdad lo que él dice? ¿Es verdad? ¿Quién lo entiende Que llama, no lo llaman Está prohibido triunfar Lo que pasa es que yo No me voy derrotado Porque yo ando con mis cuatro horas El sábado es igualito Pero mal Y he hecho el mejor negocio Que yo he hecho en mi vida 70-30 Yo estaba 50-50 Ah, no, ahí está bien Los primeros que entran Son míos Voy a pagar el estudio Más carros No, eso es aquí Y mira aquí Espérate No estaba callado, desgraciado ¿Tú me dices en el tono del coche? No, pero nada Eso es parte del éxito Yo soy ungido, hermano Tú eres ungido Tú se la traes seguida Y yo también ¿Tú es problema de política ya? No, eso es falso Eso fue una Que malinterpretaron Pero el grupo Corrito Una de las empresas más Abiertas Cuando tú tienes un muchilor Que le dispara a todo el mundo Doña Consolo de Pradel Que por cierto Ya se retiró Y el mismo Cavada Yo lo que hablo De cosas sociales De ayudas De denuncias Ya la política pasó, hermano Yo tengo más de tres meses Que no hablo de política Pero la gente Tiene esa percepción todavía ¿Tú no te llamó nadie? ¿Para quién te hace? Nadie me ha llamado De color vicino Sí, pues eso es Nadie Un mensajito Un mensaje Hay gente que se alegra De tu fracaso Ahora sí me ha llamado Gente Daniel Díaz Alejo Yuli Carlos Me ha llamado Antonio Espallá Me han llamado El hijo Gómez Díaz Me han llamado gente De todos lados No gente que sabe Cómo es que se hace trabajar Claro Desde que tú tienes Un solo razón Desde que tú tienes un solo razón ¿Dónde tú me estás hablando? ¿Dónde tú me estás hablando? ¿Dónde tú me estás hablando? No tienes éxito Hasta tu propio hermano De sangre De la vida De tu propio hermano Es un lío Muchachos Los celos Es lo más malo Que tiene la humanidad La envidia La envidia La envidia El egoísmo Porque hay gente Que no te la quieren dar Y así mismo con mi familia Que te hacen el codo ¿Y ustedes creen Que la gente está contenta Con mucho de lo que ustedes Están haciendo? No Ustedes están tocando Unos intereses sabrosos No Es que te tiran por DM Para dividirte Entonces la gente Me ha dicho a mí ¿Qué tú haces con Aloe Fox? Que digo yo Bueno He logrado adaptarme Tengo un nuevo formato Un nuevo sistema El negocio cambió Y un chichito El matatán del momento Y sigue trabajando O me quedo Mira un chichito O me quedo o me voy ¿Qué es lo que uno hace? Trabajar Trabajar No hay una persona Que ha hecho más proyectos Pro Pro Género urbano Género urbano Que Santiago Matías Señores Estamos con Aloe Fox Aquí dale para acá Tienes que subir el audio Luego con el backstage ¿Está ahí? ¿Cienes ahí? King Timmy King Timmy King Timmy King Es un nombre en inglés ¿Y qué nombre es? No, para que la gente se recuerde King Timmy Ponte la empanada No, no, no Ese nombre todo el mundo Lo va a saber La empanada Si la empanada King Timmy La empanada King Timmy Mira bro La experiencia tuya De tu papá Aquí en los poques radio Bueno Ronnie lo dudó mucho Pero de una vez que ¿Quién es Ronnie? ¿Tú otro hermano? No ¿Qué peleas con él? A Ronnie No, no, no Suelta a Ronnie el viejo No, pero yo estoy diciendo Que él lo dudó mucho No, no Suelta a Ronnie En el momento que tu papá Aceptó Venía a los poques radio No, yo sabía que él iba a ronar ¿Qué tú le dijiste? ¿Tú lo aconsejaste a Valio? No ¿Él te dijo a Valio? Sí, yo le dije ¿Qué tú le dijiste? No, yo le dije a él ¿Y qué tú crees Papi? Dice, mete mano Yo sabía que él viene aquí Y él va a hacer su trabajo Y eso es lo que dice ¿Te dijo tuyo? ¿Por qué tú creías eso? ¿Eh? ¿Por qué tú creías eso? Porque es un talento ¿Eh? Y yo no lo estoy diciendo Porque es mi papá Pero es un talento Jessica lo sabe Es un talento ¿Y cómo te has sentido tú En el tiempo que ves? Bien Estoy más feliz porque yo He visto este show mucho Y ahora ve a mi papá Aquí Y el chamaquito que dice Que tú que te conozco Acá la gente Acá la gente Su loquera Me mandan los videos Me dicen Ey, tu papá está rompiendo O sea, la generación Sí, así Sí, porque está en un team De jugar para qué bola Allá, en el vierce Sí, y Y esa persona Esa persona que Tú conoces a tu papá Y tú sabes El ser humano que es él Y todo Y esa persona que Piensa que tu papá Es una persona mala ¿Qué es tu opinión de eso? El que lo conoce De verdad Sabe que le da una buena persona Él hace mucho lo que era Pero Como tú Ustedes lo conocen Cuando él vino aquí Él le enseñó Que era una buena persona Te duele Te han dolido crítica Cuando yo era chiquito Sí, porque yo no entendía mucho Como Las palabras Y todo eso Pero Ahora que crecí Entiendo que Eso es la razón Porque Él Él es quien Él es Y Porque Como él no mantiene No sé Cuántos años tú quieres Tú quieres ser artista Él es artista Está grabando Un nuevo talento Pero Pero Cuando yo era chiquito Eso me afectó mucho Me acuerdo ¿Cuál es tu Instagram Para que la gente te siga? King Timmy Rd Kim ¿Cómo se da la estrella? K-I-N-G D-I-M-M Ah, King de Rey Sí ¿Kim? King Rey en inglés King King Timmy Rd ¿Cómo acló es Timmy? Eh, T-I-M-M Y Rd Rd Ok, bueno Si hagas King Timmy Que todo lo bueno También se dice De que Hay Tú y verdad Dice por ahí Que también Se han contratado Sicarios O sea No hay un control Entonces Al no haber Con Hasta que sea verdad Que yo voy a tener Cuando yo pause Eso ahí De esa computadora Yo mandé Y suba el preview Eh Y suba el preview A internet